En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia, y como todos sabemos, como todo ente que ha tirado páginas para la izquierda sabe que cada cierto tiempo pasa una pandemia. Y el ser humano siempre busca la forma de llevar la situación, se adapta y sobrevive. Y por eso, en este tiempo, el mundo no se detuvo y mucho menos el mundo educativo. Yo he leído tanto en esta vida, Manuel, que ya yo he desarrollado tanto mi cerebro, que yo puedo utilizar el 97% de mi capacidad mental. Y eso es mal calculado, porque se crece, según estudios que me han hecho, que yo estoy utilizando un 200 a un 250% de mi capacidad cerebral. O sea, tú estás entendiendo la magnitud de la persona que tú tienes al frente. Yo me fui de peregrinaje a intentar advertir a la gente de que venían unos tenis en este año 2020. Bueno, yo sabía que eran unos tenis durísimos. Y por eso, fui yo el primero que fue donde la gente que vende en pica pollo y come murciélago, a decirle que esos tenis venían. Yo sabía que los tenis que venían eran los Jordan 20. Después, en habladero y en vaina, cambiaron los Jordan 20 para los Jordan 19, porque los Jordan 19 eran más duros que los Jordan 20. Eran más bonitos. O sea, lo que tú dices, los 20 son más bacanos, pero tú no has visto los Jordan 20. Pero tú estás loco, pero tú no estás viendo el charol de esos tenis, de los 19. Los 20, eso es comida de puerco, de barranca, pero tú eres loco. Pero tú sabes quién es el malo? Yo. Yo soy el malo, porque está hablando con gente de Villa Mella. Es que yo soy el malo, porque yo no puedo estar hablando con gente, con gente que iba por un metro. Porque el metro, el metro. No me diga que no, coño. No me diga que no. No me haga seña, no me haga seña. Que eso es lo que a mí me encojona. No me haga seña. Entonces, continuando con lo anterior, antes de que Manuel me interrumpiera con su disparate de opinión. Por eso era que yo no estaba presente, porque yo estaba peregrinando. Por eso yo no estaba dando clase a nadie. Pero ya llegó el punto en que Dios llegó al país a ilustrar al grupo de simio que viven aquí. Y ya ustedes saben que el mundo a mí no me hizo caso nunca. Y ahora andan con su Kobe Bryant, con los Jordan 19, muriéndose. Y ya yo llegué y yo vi que el mundo se ha adaptado y ha implementado las clases online. Donde los verdaderos docentes, donde los profesores, donde los héroes de la educación tuvieron que resolver con diferentes herramientas electrónicas. Pero yo me he dado cuenta, según un sistema de feedback que yo tengo, porque yo hice, que me da en tiempo real la condición académica de cada uno de los estudiantes de República Dominicana y del globo completo. Y he llegado a la conclusión de que aquí, tanto el alumnado como el cuerpo de docentes son unos anormales. Son unos burros que comen hierba seca y mean. Y donde mean no crece la hierba. Que me da vergüenza. Que son unos locos. Que me da, que me da. Yo me voy, yo Manuel, me voy a inventar un planeta yo. Para yo poder vivir con gente que se parezca a mí. Porque yo aquí, esto me da asco. Yo, yo le vengo dando clases online a ustedes. Todo este tiempo. Y ustedes no se han dado cuenta. Ustedes no se han dado cuenta. Yo domino las tics. Desde antes de que eso se inventé, ma. Eso de tics fui yo que me lo inventé. Cuando yo estaba debajo de una mata. Con, con Sir Isaac Newton. Y Lord daba al Prestor. Que lo inventamos eso ahí. Y nunca comimos guineíto. A mí nadie me puede venir a hablar. De que yo comí guineíto nunca. Antes de yo continuar con el excelente tema de hoy. Voy a aprovechar este pequeño espacio. Mi programa por el canal 7. Por encima de los productores del canal 7. Que ninguno sirven. Para darles un pequeño espacio publicitario. A mis amigos de Parodiadera. Que me lo pidieron con mucho cariño. Y como yo los orienté. Y los guié por una buena línea. Le dije que hagan esto. A ver si la gente se motiva. Lo motivan a ellos a seguir. Porque yo. Yo. Verdaderamente yo. Necesito. Que acaben con Pokémon. Que acaben con la mamá. De ese muchacho. Del diablo. Porque esa mujer. A mí me provoca. Uno deseo. Yo necesito que esa mujer. Me para un muchacho. Me dé golpe. Esa mujer me traje. Que me muelde. Y me truja. Yo necesito que esa mujer. Me dé ramalazo. Le paga. Ya, ya, ya. Deja la vaina esa. Que no están pagando. Para estar dando publicidad. A esa gente. ¿Quiénes son esas gente? Gracias al servicio de feedback. Que yo tengo. Que yo les comenté hace un momento. Yo recolecté una serie de puntos. De situaciones que están ocurriendo. En las clases online. Por ejemplo. Hay estudiantes. Que se sientan en la clase. La clase empieza. Y ellos se van. Y dejan la clase ahí. Y se van a hacer otra cosa. Se acuetan. Se bañan. Van a la cocina. Se pajean. Se limpian. La nalga. Hacen lo que sea. No ponen la cámara. Dicen que la cámara se le dañó. Como que uno es un loco. Gente que llegan tarde. A la clase online. Manuel. Gente que llega tarde. ¿Cómo tú llegas tarde. A una clase online? Gente. Dicen que su internet es talento. Pero mentira. No talento nada. Ellos viven jugando. Yo sé. Que el rebaño que tú tienes en tu casa. Viendo YouTube. Viendo Facebook. Viendo cuero en Instagram. Son los que te tienen en la internet. Y así. Contrólalo. 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 Un avión. Un avión. Está pasando. Un avión. Un avión. Está pasando. Y me está interrumpiendo. Pero yo tengo que morirme. A mí tiene que darme una vaina. Para que la gente se pierda de este. De esta vaina. De este hombre. Que nada más nace una sola vez. En la historia del universo. En la historia del universo. Entonces. Como seguía comentando. Antes de que me interrumpiera. Si usted va a dar. O usted va a recibir una clase online. Usted tiene que ser precavido. Señores. Usted tiene que avisar. A las personas que viven en su casa. De que usted está en docencia. Que dejen la bulla. Que dejen la bulla. Porque no son locos. Y que no estén pasando en cuero. Frente a la cámara. Porque esa falta de respeto. Usted como profesor. Usted como estudiante. Sin vergüenza. Aqueroso. Si pasa un familiar en cuero. Delante de la cámara. El docente. Tiene la obligación. De quitarle. Dentro de 5. A 10 puntos. Por cada pelo. Y bajo. Que se vea en esa foto. Entonces. Gente que quiere comer. Gente comiendo. En una clase. Gente comiendo. En una clase. Haga que esa clase presencial. Y métale un 40 en la nota. Y a que deja de comer. A que se muere. Sin comer. Y gente. Y que la cámara se le frisa. Y que la cámara se me frisó. Para que el profesor se confunda. Y crea que la cámara se me frisó. A esa gente. Yo me doy cuenta. De esa situación. De esa situación. Y yo hago que el curso entero pague. Y gente Manuel. Diciéndole a los profesores. Que le den al TNF4. Para que se escuche mejor. Y se le cierre la clase. Ahora. Yo te voy a decir. Anormal el que le dice eso. Y más anormal el profesor. Porque se supone. Que usted tiene que estar capacitado. Para entender. Que al TNF4. Y el maldito motor. Que está pasando. Que tienen alto. Y gente del diablo. Que se duerme. Profesores. Que hablen de lejos. Del periférico de entrada. Y o micrófono. Y se escucha bajito. Usted. 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 Tiene. Tiene problemas. ¿Eh? Usted no le dieron leche. Cuando chiquito. Usted no bebió leche. La mamá no le dio la teta. A usted lo detectaron. Antes. Porque se supone. La lógica dictamina. La lógica dictamina. En que. El micrófono está ahí. Y usted tiene que acercarse un poco. Para que su voz se pueda escuchar. Pero usted es tan bruto. Y tan analfabeto. Usted se aleja. Yo no voy a seguir hablando de ese punto. Porque pasó otro motor. Y él. Mira. Manuel. No te rías. Eso es lo primero que te voy a decir. El productor. Del canal 7. Yo voy a hablar con él. Al final de este programa. Porque esto es hasta aquí. Esto está hasta hoy. Ya yo no aguanto. Yo no aguanto. No me hagas reír. Que estoy hablando en serio. Usted como docente. Debe de respetar el horario de clase. Si su clase era a las 7 de la mañana. Un lunes. Usted no puede venir a dar una clase a las 3 de la tarde. Un miércoles. Porque eso está mal. Y también. Usted como docente. Debe de responder a todas las incógnitas. De su estudiantado. No es que ellos le pregunten algo. Y usted lo mande a leer un PDF. Que usted hizo. Y que seguro está mal. PDF mal hecho. Mal escrito. Con faltas ortográficas. Entonces. Usted. Alumno. Debe mantener los micrófonos en silencio. Mientras el profesor está hablando. Y levantar la mano. Para pedir la palabra. Usted no puede tener ese micrófono abierto. Hablando la maldita maiz suya. Di parate atrás. Y en el manito suyo. Azarando. Ahí al lado. Profesores que ponen. A un lamboncito. O. A la lamboncita. De moderadora. O de moderador. Para él irse a hacer nada. Para él irse. Arracarse los granos. Que se lo acaba de afeitar. A olerse. El bajo. En la corona del pene. Que deja de positarse. Y paulécelo. Cuando él se para. Porque que no hay forma. Se supone que usted como profesor. Debe de organizarse. Bañarse. Porque uno ve el bajo en la pantalla. Y no deja los lamboncitos. Y a la lamboncita. Porque no agarra y deja a una gente. Que sepa de la clase. Para que lo ayude. Y usted se queda viendo. Que es lo que está pasando. Pone el lambón. Entonces. Es un disparate. Dar cuatro y cinco horas de clase. El profesor Manuel. Que de cuatro. Cinco horas de clase. Es un disparatoso. Y que venga a discutir conmigo. Se dan dos horas de clase. Como mucho. Bien. Hasta aquí el programa de hoy. Espero. Que se hayan regocijado. Al verme. Y que mi voz. Haya penetrado en sus oídos. Y canalizado el conocimiento eterno. De mi omnipresente presencia. Ya. El diablo Manuel. Mierda coño. El diablo. Dame un chín de agua. Oye. El diablo. Oye ya. Hablamos. Hablamos. Yo le vengo con otra de poemas. Para adelante. Mierda loco. Pero. Óyeme. Pero. El diablo. Listo. 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 ¡Gracias!